¡Hey! Saludos, prueba de grabación con el Motorola Moto E5 Plus y esta es la segunda vez que hago esta grabación anoche, ayer por la tarde hice una grabación pero resulta que por la noche recibí una actualización de la aplicación de cámara que ha cambiado bastante y quiero comprobar si es igual de efectiva o no como parece que se ve tengo activada la opción estabilizador este móvil cuenta con estabilizador, algo que está muy bien no sé si será muy eficaz o no vamos a caminar y hacer un poco de movimiento tenemos la opción de activar lo que es el flash, algo que está bien tomar foto y hacer pausa, cosa que voy a hacer ahora me estoy dando cuenta de una cosa y es que parece ser que la iluminación es bastante mejor ahora que antes con la aplicación sin actualizar y ahora vamos a hacer otra pausa y vamos a probar la prueba de autoenfoque bueno pues ahora voy a probar hacer la prueba de autoenfoque vamos a situar la llave y retiramos y parece que no vuelva otra vez asustado normal a ver, ahora vamos a probarlo en el aire llave vamos a ver llave fondo llave fondo parece ser que ahora sí que funciona mejor por ejemplo con la aplicación de ayer no había modo de que volviese el autoenfoque aunque a veces parece que hay que situarlo en medio de la pantalla para que lo coja bien quitamos y poniendo el objeto en medio de la pantalla donde te sale un circulito pues parece ser que sí que enfoque mejor de acuerdo, parece ser que nos puede valer ahora lo que voy a hacer es el zoom vamos a hacer zoom pinzando por aquí y vamos a ver qué tal se ve bastante estable parece ser ya me lo comentáis en pantalla y bueno pues no sé me comentáis qué os parece vamos ahora a hacer la prueba con la otra cámara grabación con la cámara delantera del Motorola Moto E5 Plus vamos a ver parece ser que esta no tiene estabilización vamos a movernos un poquitín por aquí unos escaloncitos vamos a ver que me dé el sol no tiene estabilización por lo que veo pero sí que podemos activar lo que es el flash delantero cosa que me gusta podemos tomar fotografía y lo que podemos también es pausar esta no tiene lo que es autoenfoque pero me imagino que haciendo así vamos a ver perdona que ponga el dedo sí que permite hacer zoom cosa que está bien y bueno pues comentaros de que he estado probando hacer fotos con la actualización de la aplicación de cámara y parece ser que lo que es el balance blanco sale bastante mejor en esta cámara no es que sea una maravilla pero con la otra sí que he notado bastante diferencia y bueno ahora vais a ver lo que hice por la noche pero con la sin haber actualizado la aplicación y ya me decís ¿de acuerdo? un saludo